a promocionar la temporada de ballenas que es de junio a septiembre pero también se va a indicar con qué es lo que cuenta Puerto López cuál es la proyección de Puerto López, cuáles son los proyectos que se pretende preparar de qué manera queremos integrarnos con las distintas autoridades nacionales, extranjeras y con la cooperación internacional incluso y para todo esto obviamente hemos preparado un escenario bastante interesante que es el Festival de la Ballena que justamente empezó el día de ayer con el solsticio en agua blanca y hoy empieza con este momento de los medios pero también tenemos ferias gastronómicas y artesanías, al mediodía a las 3 de la tarde tendremos esa murga, esa participación de las distintas unidades educativas y otras instituciones a participar de este evento folclórico porque hemos dicho que esta vez se vivirá en dos momentos con la participación activa y propositiva de su gente para que se empodere de este tema de este festival que nos atrae turismo, que nos promocione el cantón y nos convoca a ser mejores cada día y también en la noche pues tendremos algunas autoridades ustedes ven, han visto acá, tenemos algunas autoridades que ya no nos acompañan que se van a convertir en padrinos y madrinas de una ballena entonces eso es muy interesante porque es un momento histórico es un alto momento cívico pero también de solidaridad con Puerto López y con la naturaleza recordando que nosotros estamos cada día valorando nuestro entorno valorando nuestra madre tierra y tratando de hacer las mejores prácticas para la conservación y la sostenibilidad en Puerto López La temporada de las ballenas borobadas quizás en Puerto López la temporada más alta de acá, de este cantón la zona hotelera, ¿cómo está? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unas 3.000 plazas para que la gente pueda estar cómoda, pasar la noche habitaciones, etcétera tenemos restaurantes con distintos servicios a distintas demandas, eso es muy interesante se ha mejorado todo el sistema de atención incluso al turista tenemos incluso algunas facilidades de cabañas para que puedan tener ese relax en la noche tenemos incluso carpas en las tardes para que la gente pueda pasar una tarde junto al mar, etcétera entonces son facilidades que cada día se prestan tenemos 5 cooperativas de taxis tenemos más de casi 300 mototaxis también que se insertan en todas estas facilidades al turista el año pasado se calculó que tendríamos tendríamos en todo el año 140.000 esperamos subir la meta, ¿no? esperamos subir la meta ¿Esclusivamente para avistamiento de ballenas? exclusivamente para avistamiento de ballenas unos 30.000 a 50.000 turistas ¿Qué mensaje le hacía usted a los pescadores? especialmente cuando se encuentran indicios de que los materiales, los desechos que ellos dejan se encuentran en la vida yo solamente comentarle a los pescadores que cada día tenemos que hacer buenas prácticas porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y acordémonos que la ballena es del mar así como los pescadores del mar entonces estamos integrados